Los hábitos alimenticios han ido cambiando conforme pasan los años, pero ¿qué tan cierto es de que la comida de ahora es menos saludable que la de décadas atrás? Para eso hoy tenemos a la nutricionista Nidia Baez que nos va a hablar de mitos y verdades de los alimentos. Bienvenida licenciada. Gracias, ¿cómo estás? Bien, bien, un placer de tenerla de nuevo. Gracias por invitarme. Bueno, tenemos tantos mitos acerca de los alimentos, por ejemplo, uno de ellos es de que el agua helada engorda. ¿Es cierto eso? Fíjate que es un mito bastante común, el agua helada realmente no engorda. El agua sigue siendo lo mismo en agua, como en hielo, agua tibia, etc. Hay gente que cree que eso le edifica la grasa, pero en realidad en lo que te tomas el agua, pasa por el esófago, llega el estómago, el agua deja de ser helada y se pone temperatura del cuerpo. Entonces, si nos ponemos hasta incluso a pensarla bien, cuando el agua está helada, pasa por todo el transcurso, hasta el estómago, el cuerpo gasta un poco de energía para que tome la temperatura que debe tener. ¿Qué tan cierto es que de verdad la comida de hoy en día es menos saludable que antes? No es que sea cierto, pero tampoco es mentira. Lo que pasa es que antes también hay un montón de factores que influían en que la gente fuera más saludable. Por ejemplo, tal vez la gente caminaba más o comía más en sus casas. Hoy en día la vida es un poco más ajetreada, la gente come mucho fuera. Las porciones de los alimentos se han incrementado muchísimo, entonces ahora la gente come más. Y aparte de eso, también el proceso de los alimentos, ¿verdad? Sobre todo cuando comen comida chatarra y todo eso, tiende a ser no tan saludable. Otro mito que he escuchado es de que las personas a veces se saltan en la comida. Por ejemplo, en la cena dicen, no, no voy a cenar porque engordo. ¿Qué tan cierto es? Siempre es mejor comerte un poquito de ensalada o un poquito de pollo, ponerle en la cena. ¿O atún? O atún incluso, con poco aderezo y todo, que no hay que saltarte la comida. Además que saltarte los tiempos de comida, primero te genera mayor ansiedad, después andas, como te digo yo, a las 10 de la noche con hambre. Segundo, te baja tu metabolismo, pues a largo plazo tu metabolismo baja. Entonces, pasas mucho tiempo en ayuno, entonces realmente hasta ahora, si ese fuera el secreto para bajar de peso, sería prescrito por doctora, pues y no. Aparte de esto de saltarse, me gustaría saber a qué horario deberíamos de comer desayuno, almuerzo, cena. ¿Cuál sería el horario ideal? Mira, lo ideal es tratar de comer todos los días, más o menos a las mismas horas. O sea, tener una organización. No hay una hora que digamos es la mejor, porque cada quien tiene su estilo de vida, cada quien se levanta a horas diferentes. Lo ideal sí es cumplir con tus tiempos de comida a las horas que son, ¿verdad? Por ejemplo, desayunar, comerte alguna merienda entre comidas, almorzar. Lo mejor siempre es tratar de comer cada 3, 4 horas un snack pequeño, algo ligero. Y tu comida, pues tu desayuno, tu almuerzo, tu cena. Otro de los mitos que se maneja es de que el huevo contiene, comer mucho huevo contiene alto colesterol. Es cierto. En años atrás se le hizo la guerra al huevo. Y la gente decía un huevo a la semana, dos huevos a la semana, que era lo recomendado. Hoy en día todo eso ya se ha dicho que no es cierto. Lo que pasa es que le hicieron la guerra al huevo, porque, pues sí, tiene un nivel de colesterol más o menos elevado. Pero no era el huevo el que estaba haciendo que la gente tuviera problemas cardíacos, que tuviera el colesterol elevado. Era todo lo demás, toda la que es, las carnes rojas, el queso, el sedentarismo. Entonces ahora más bien se demostró que el huevo es una proteína completa, llena de nutrientes, y se recomienda que la gente coma. Por lo menos, ¿verdad?, pueden comer hasta un huevo diario sin problema. Lo que es importante es que la preparación no sea frita, que es el otro punto. Porque si todos los días comes huevo frito, ahí sí probablemente puede que a largo plazo veas problemas de colesterol. Otro de los mitos famosos es de que la zanahoria ayuda para la vista. Pues es un mito, creo que todos nos lo dijeron nuestros papás para que comiéramos zanahoria desde chiquitos. Pero no, o sea, sí es un mito. Sí es cierto que la zanahoria tiene vitamina A, que la vitamina A se ha visto, que ayuda a cuidar, ¿verdad?, los ojos, la vista. Pero no significa que si comes mucha zanahoria, ¿verdad?, vas a poder ver mejor. Otro de los mitos famosísimos es de que si uno está acostumbrado a tomar bebidas artificiales y está a dieta, entonces dice, no, ¿por qué no tomar una bebida light? Entonces, ayuda es cierto para la dieta, por ejemplo. Pero el problema con las bebidas artificiales, y yo lo digo a cada rato en mi cita, no es las calorías tanto como es los ingredientes artificiales que traen. Entonces, sí puede ser que te ahorres unas calorías, te ahorres el azúcar de las bebidas originales, ¿verdad?, pero no te van a ayudar a bajar de peso. O sea, si te tomas una gaseosa, digamos, una vez a la semana, por tomarte la light no te va a hacer mucha diferencia. Si tomas diario, puede que sí, porque te estás ahorrando esas calorías, pero al mismo tiempo te estás introduciendo a tu cuerpo un montón de productos artificiales, de colorante, ¿verdad?, te pueden causar retención hídrica. Conozco pacientes que incluso cuando se chequean el azúcar igual se les sube. Entonces, lo que pasa es que no traen azúcar, pero traen otros endulzantes, que no sabes a la larga del consumo diario qué repercusiones te pueden dar. Bueno, y como para finalizar, ¿qué recomendaciones nos podría dar acerca de todos estos mitos y verdades de los alimentos? Lo mejor que te puedo decir que yo he aprendido con mi experiencia es que nada realmente es malo ni nada realmente es mágico. Dejarte comer sí te adelgaza, pero no es lo correcto. Comer demasiado de una cosa no te va a ayudar tampoco. O sea, lo mejor que puedes hacer es encontrar un balance entre las opciones. Siempre buscar lo más saludable, lo más natural y controlar las porciones. Si vos aprendes a comer porciones pequeñas y variar tu plato día a día, tomar mucha agua, hacer ejercicio, evitar fumar, evitar el alcohol, cosas por el estilo, lo más probable es que siempre tengas una salud buena, ¿verdad? Y no cortar completamente nunca ningún alimento, ningún grupo de alimento. Muchísimas gracias, doctora, por todo tu aporte y por aclararnos todas estas inquietudes y mitos que se dan muchos de los alimentos. Gracias.